¡Suscríbete al canal! Las clases de sangre Sí, hay payasos, colores, princesas, príncipes Me gusta el parque A mí me gusta gimnasio y agua porque tiene parque Me gusta gimnasio y agua con las flores Lo que más me gusta de las clases es que haya una gimnasia A mí me gusta toda la comida, los postres Me gusta trabajar También cuando estamos en la televisión podemos ver muchos videos y eso Tengo muchos amigos que nacen a Iragua porque tengo unas profesoras amables Y que los enseñan buenas tareas Muchas gracias mami y papi por compartir colegios Es mejor Lo que más me gusta de Iragua es que me enseñan las virtudes A ser una persona íntegra y a dejar la huella Iragua cuando salgo a la vida real, a la sociedad Lo que más me gusta de Iragua nos forma como personas No nos ayudan solo con la parte educativa Sino también con nuestra parte personal, de valores, lo que nos gustan, nuestros hobbies Como que nos hace ser en realidad unas personas completamente íntegras A mí me gusta el colegio Iragua porque acá es muy feliz A mí me gusta el colegio Iragua porque soy muy feliz A mí me gusta el colegio Iragua porque soy muy feliz I love Iragua Nuestra experiencia en el gimnasio Iragua ha sido súper bonita y positiva Desde el departamento de admisiones nos recibieron con las manos abiertas Nos dieron toda la confianza para saber que este iba a ser el lugar donde nuestra hija Iba a ser educada con los valores más lindos Y pues en un ambiente y en una comunidad donde se iban a preocupar por ella No solo en la parte académica sino en su parte humana Por ser ex alumna del colegio pensar en el gimnasio Iragua era una opción Porque pues finalmente son las bases de mi educación las que quiero transmitir a mi hija Pues sentimos que el acompañamiento ha sido muy importante y primordial En el avance que ha tenido la niña su adaptación ha sido muy buena Pero obviamente es por todos los recursos que ha colocado el colegio Frente a que la niña se adapte también rápidamente Y nosotros como padres también nos ha servido porque estamos más involucrados en el tema educativo Hacemos mejor seguimiento por todas las herramientas que el mismo colegio nos proporciona La calidez se siente desde que uno entra por la portería Desde el portero hasta la señora que te atiene en la recepción El cuerpo académico, la profesora Nosotros como familia estamos felices de que nuestra hija pertenece al gimnasio Iragua Lo que se vive en Ignacio Iragua es una calidez humana Y siempre manteniendo por encima de todo el tema de familia, principios y valores Que es lo que pienso que nos va a sacar adelante como sociedad